Un saludo para Feliciano López Vázquez Y también va un saludo para Miguel López Vázquez ¡Uh, familia López! Un saludo es para Leonide Flores Mando un saludo para Librado Mendoza Y su teclado me radica de Lano, California Zapateale bonito, así suena Vitador, musical Y mando un saludo para mi compadre Marcelino López García ¡Uno pa' adelante! Saludo es para mi primo, Carlos López Hasta allá, San Miguel, el grande guerrero ¡Échale gana, primo! Mando un saludo hasta Rancho Pastor Santiago Tilapa, Jolcoyá de las Flores Lázaro Cárdenas, San Martín Pera Así toca, sus amigos El dictador musical ¡Sfalú! Sacón de mi corazón En verano, en verano, en verano, en mirano, en mirano, en mirano, en mirano, en mirano, que no estoy mal conmigo, pero en vano y en mi collar New York se me solo examinó en mi tho. En miración es un saludo mero